¿Qué tiene Optimus? Cree que Cyclonex lo reemplazo Ah Chicos, ya vengan a la fiesta Ya vamos A loquear Ya revisamos el Optimus Prime SS102 Y creo que la gran mayoría estará de acuerdo En que es la mejor representación de un Optimus dentro de Studio Series ¿Pero es el mejor en todos los sentidos? Claro que no El SS38 sigue siendo un figurón Y muchos podrán pensar que la nueva versión aún no lo supera Veamos a continuación por qué este Optimus es una excelente decisión de compra Les soy honesto En su momento no conseguí la versión de Hasbro de este muchachón Ya que en ese entonces solo pensaba coleccionar las figuras de la primera película Y miren dónde terminé Además de que este Optimus se me hacía algo raro Que no representaba bien el diseño de la película de V Pues en el cine se veía bastante esbelto y ágil Muy similar a lo que tenemos con la nueva figura Y con el Studio Series 38 pues se veía bastante gordito Esperé dos años hasta que vi el Key-O a un muy buen precio Por lo que decidí comprármelo para tener el cast completo de V-Movie Y debo decir que ya teniendo esta figura en mano me sorprendió bastante Aún me incomodaba el kibble de los laterales de la espalda Pero te mostraré unos trucos de magia para hacerlo ver mucho mejor Empecemos hablando de él en su modo vehículo Es espléndidamente genial Es la mejor representación de un Optimus Krog fuera de las escalas Masterpiece Se esmeraron bastante para que este modo quedara como un camión de la vida real Vean nada más esos detalles de frente y sobre todo el de atrás Que es en lo que le gana por creces al SS-102 La versión KO tiene diecast en la parte frontal que forma el pecho de Optimus Mi copia ya venía algo raspado Así también hay algunas partes de pintura plateada que no está bien colocada Pero la decisión de los colores de los plásticos es bellísimo Aunque tiene este finish transparentoso que muchos coleccionistas de Marvel Legends detestan Aquí creo que cumple con la función de darle un toque metálico Incluso puede quedar como el modo alterno de la versión de G1 Su transformación es muy buena Si bien es riquísimo en ingeniería, en ejecución es algo mediocre Pues tiene varios problemas como las malas conexiones Y que no sucede solo en la versión de Kyo Pero sigue siendo uno de los mejores procesos de transformación de un Optimus Incluso más complejo que el SS-102 El resultado es muy bueno Nuevamente los colores resaltan muchísimo Teniendo tonalidades muy semejantes al Optimus de la serie de Prime de ABC Toys Review muy pronto Esta figura también sufrió de los artes conceptuales tempranos Por lo que hay ciertos detalles como el de los pies y el rostro Que no empatan del todo con el modelo de la película Pero aún así, miren esos acabados mecánicos El área del torso es lo que luce más Sobre todo por ese plateado del abdomen Las piernas también lucen muy bien Ya que no presentan ninguna parte hueca Aunque en realidad lo esté por dentro Los brazos y la espalda son lo que me incomodan un poco Ya que tienen algo de kibble No es horrible, pero sí siento que la figura pudo ser un 10 de 10 si hubieran escondido mejor esas partes Sé que no es un masterpiece Pero a veces Hasbro se aproxima tanto y a veces se aleja mil años luz La articulación es muy buena La que un Voyager hecho con cariño posee Algo que me hubiera gustado ver en el SS-102 Es el mismo tipo de articulación de los hombros que el de este muchachón O mejor aún, una combinación de ambos Para que tu estudio Series 38 se vea mejor puedes remover algo de kibble Ya que algunas piezas están unidas solo por fricción Solo que ten cuidado, puedes llegar a romperlo Así que es bajo tu responsabilidad si decides quitarlos o no Y con estas modificaciones la figura queda bastante superior y es como a mí me gusta dejarlo Ya no se ve tan gordito como antes Además de que permite una mejor articulación Así también puedes ajustar las articulaciones de las rodillas y pies Apretando o aflojando los tornillos del KO La versión original creo que tiene pines Por lo que si te viene flojo Puedes usar unas gotas de pegamento super fuerte para rigidizarlos Como accesorio trae su Ion Blaster como se vio en el film La verdad está bien hecho Tiene buen tamaño y bastante aproximación al diseño de G1 Veamos algunas poses loquísimas de este Optimus Piratón Luce muy bien, ¿no? Comparémoslo con otros modos vehículo Ahora con otros robots ¿Quieres ver reseñas del cast de autobús de la película de Humboldt B? La Studio Series 38 es una muy buena figura que representa a Optimus Prime Si no eres un coleccionista que quiere todas las interpretaciones de este personaje Creo que este es el mejor Sobre todo por su módico precio Estoy hablando del KO, claro Si ya tienes esta figura tal vez no necesites conseguir el exclusivo de Target Creo que puedes disfrutar de este juguete el suficiente tiempo hasta que salga el KO del nuevo Optimus ¿Qué opinas de este buen Optimus Prime? ¿Tienes el original o el KO? ¿Crees que el SS-102 lo supera? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios Deja tu sabroso like y suscríbete si aún no lo has hecho Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video Una encuesta o un chistecito cotorro en la comunidad Saludos a Yo soy Zeclonux, cuídense mucho, bye Oye amigo, creí que eras mejor que yo Pero tu modo camión es horrible Hmm, creo que es hora de sacar el pelapapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!